La DGT ha comenzado a realizar inspecciones técnicas en carretera a camiones, furgonetas y autobuses, unos controles que se están llevando a cabo mediante las cinco unidades móviles con las que tráfico cuenta en la actualidad. Una decisión tomada por la Dirección General de Tráfico debido a que buena parte de los vehículos implicados en accidentes con víctimas en vías interurbanas el año pasado tenían la ITV caducada. La Unión Europea estima que el 6% de los accidentes de tráfico se deben a fallos técnicos que en muchos casos podrían evitarse con un correcto mantenimiento del vehículo. El Parlamento Europeo considera que a efectos de seguridad vial y protección del medioambiente la inspección técnica periódica de los vehículos industriales no es suficiente. Los agentes de tráfico de la Guardia Civil son los encargados de darle el alto a los vehículos para que posteriormente el personal autorizado sea el que realice las correspondientes inspecciones. Las unidades móviles cuentan con equipamiento técnico como báscula, frenómetro, medidor especial de faros, detector de holguras en la dirección y suspensión, analizador de gases y verificación de reformas no autorizadas. En 2015 el 25% de los autobuses y el 23% de los camiones presentados a la ITV obtuvieron el resultado de desfavorable. Además de las multas correspondientes que pueden oscilar entre los 200 y 500 euros, la DGT estudia la posibilidad de que las empresas que incurran en las faltas más graves de forma reincidente puedan perder la capacidad para operar en el mercado.